Estas comunidades se ubican al norte de Escuintla, cercanas al Volcán de Fuego, y quienes acuden a este puesto de salud no cuentan con recursos para acudir a una clínica privada. Nuestro puesto de salud está totalmente abandonado, está deteriorado en su infraestructura, no hay medicamentos que ofrecerle a las personas que asisten, entonces yo creo que la palabra salud se refiere a muchas cosas, y si usted ve el deterioro y el abandono en el que se encuentra nuestro puesto, es demasiado. Este puesto de salud es la esperanza para más de ocho comunidades para recibir atención médica, sin embargo y debido a la falta de medicamentos se van solo con una receta. Necesitan de medicamentos para fortalecer y que los niños nazcan bien, pero no hay absolutamente nada que darles, entonces ¿qué se puede esperar a la hora que nazcan esos niños? Como lo repito y lo reitero, se busca un lugar público porque no se tienen los recursos económicos para comprar medicamentos ni para pagar una consulta. La dirección del área de salud de Escuintla asegura que hay abastecimiento de medicamentos, lo que sí nos negaron es la falta de remozamiento de los centros y puestos de salud, pues no hay un presupuesto asignado para ello. Deficiencias en cuanto a infraestructura, pero son situaciones que no dependen directamente de la dirección, no tenemos ningún renglón presupuestario en este momento que tenga fondos para poder dar remozamiento a las instituciones que lo necesitan. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes.